Hola amigos de Dereo de la Prensa, los saluda Jerry Miralde y en esta ocasión me acompaña el doctor Oscar Herrera de la Liga contra el Cáncer. Hoy traemos un tema muy importante que en los últimos días ha causado mucha polémica, doctor, y es la aprobación del uso de la PAE, obviamente en caso de emergencia, como una violación sexual. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por su invitación y gracias para que exprese mi opinión al caso. Bueno, pues empezaré diciendo que el hecho de permitir que ahora se compre de manera directa, libre y sin ningún problema, es un problema, es un problema en sí para lo que es en aquellas pacientes que no están preparadas mental ni psicológicamente. Entonces, ese es un problema porque, como se dijo, va a ser para aquellas pacientes que hayan sufrido una violación. Bueno, lastimosamente nuestras jóvenes no lo hacen por eso, lo hacen porque sencillamente estudié relaciones sexuales ayer y hoy me tomo la pastilla, ¿verdad? Si no me protegí, no hice nada, me tomo la pastilla. El problema no es ese, el problema es lo que viene después, el creer que solo tomando la pastilla arreglamos el problema. No, no es así la cosa, porque más bien ponemos otros problemas. El hecho de usar la pastilla de la PAE o pastilla anticonceptiva de emergencia, como es, ¿verdad? Que es el verdadero nombre de ella, no es para usarse como anticonceptivo. Vuelvo a repetir, es una pastilla anticonceptiva de emergencia, no es para usarla de rutina, porque al usarse de rutina puede provocar hemorragias que tienen que ir a ver al ginecólogo, que tienen que ir a ver al médico, que tienen que gastar. Lo que aquello era algo pequeño, ahora sí es en cosas más grandes. La efectividad de esta, para que sea efectiva, tiene que ser tomada antes de la ovulación. No es en cualquier momento que se puede tomar. Para que una pastilla de estas, a efecto, tiene que ser antes de la ovulación, en las primeras horas del suceso. Doctor, ya lo mencionaba usted, que esa pastilla no es anticonceptiva. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una PAE y una pastilla anticonceptiva que uno la consume normal? Bueno, una pastilla anticonceptiva es aquella en la cual estamos previniendo que salga embarazada, mientras que la pastilla de emergencia es para prevenir sí un embarazo. Pero, en el caso de que ya haya un embarazo, no lo va a prevenir. El embarazo va a seguir. Porque, ya hay muchos estudios, hay en FIGO, por ejemplo, que uno de los principales, la Federación Internacional de Ginecocentricia, nos dice que si la paciente está embarazada, la pastilla anticonceptiva, para partida de emergencia, no va a hacer ningún efecto, ni tampoco es que va a ser un problema para el bebé, sino que, sencillamente, va a cursar normal. Ahora bien, si lo usamos de manera grosera, así que una, dos, tres, ahí sí puede causar algún problema, pero no tanto en el embarazo, sino que tanto en la mujer. Bueno, doctor, comentaban otras personas en redes sociales que esta pastilla es abortiva. ¿Cuál es el verdadero funcionamiento de esta pastilla? Ok, mire, el mecanismo de acción de lo que es la pastilla de emergencia es que inhibe o retrasa la liberación de un óvulo por el ovario, cuando se toma antes de la ovulación. También se dice que posiblemente evita que el esperma y el óvulo se unan. Esto es por afectación directa del muco cervical. Y esto hace que la disminución, disminuya, perdón, la capacitancia del espermatozoide para unirse con el óvulo. En sí, la que se ha encontrado es la primera que le dije, que es la inhibición o retraso de la liberación del óvulo. Doctor, el 20 de enero ya salió en el Diario Oficial de la Gaceta la aprobación de la pastilla. Ya se encuentra en los centros de salud y en los hospitales. Hasta el momento no hay un protocolo de decir le voy a dar una pastilla a una joven, aunque no presenten, doctor, no presenten un examen. Que pueda llegar una joven sin que haya sufrido una violación a pedir una pastilla trista. Y que se haga costumbre de que jóvenes lleguen una y otra vez a pedir. Mire, se aprobó por la Gaceta, efectivamente. Mal hecho, porque no fue aprobado por el Congreso. Esa forma de aprobación que la hicieron del sector salud no es la correcta. ¿Verdad? Porque estas son situaciones que deben ser aprobadas por el Congreso Nacional previo a pasarla a la Gaceta. No sé por qué medio lo hicieron. Ahora bien, de lo que dice usted, la PAE, o la pastilla del Ébano Estrel, que es lo que está compuesto, no viene llegando. Esto está aquí desde hace tiempo. Y ustedes, en su investigación, la estaba leyendo en su periódico, que hay, existe desde hace varios tiempos. Y la venden en las pulperías, inclusive. Hay lugares de allá abajo, de allá por el mercado, en las cuales hay. Y uno pasa, y la muchacha llega y dice, denme una pastilla del día después. O denme una pastilla de aquellas. Son baratas, 150, 200 pesos. Antes valían 300. Hoy estas están baratas. Y van a bajar más, te juro, ¿verdad? Porque como ahora el mayor comprador parece que va a ser el Estado, que es una de las políticas de este gobierno, ¿verdad? Permitir todo lo que es, los abortos, permitir. No tardan en empezar a aplicar algo que diga que es permitido el aborto, también hasta las 20 semanas, el asesinato, en ese caso. Porque es la política de todo este gobierno. Entonces, esta pastilla no es que no ha estado, no es que está de primera vez. Ya está aquí desde siempre ha estado. Lo que pasa es que han sido recatadas. Ahora, y siempre nos han llegado pacientes, para, por ejemplo, en nuestra consulta, la consulta ginecológica, nos llevan pacientes jóvenes consangrados. Al interrogarlas, ellas dicen, uno les pregunta, ¿Tomó la pastilla el día después? Sí. ¿Cuántas me tomé? Como tres o como dos. Yo he tenido con una que se tomó dos. Y entonces, cuando la reviso, le doy el ultrasonido, ahí está el vivito por el corazoncito, ¿verdad? Ahí es donde toda mujer y todo ser humano, no mujer, todo ser humano, se rompe, ¿verdad? Cuando escucha ese latido precioso, ese inicio de la vida, esa voz de Dios diciendo, aquí estoy. Ahí es donde a todas aquellas mujeres que llegan buscando que un médico les haga algo que no es correcto, rompen llanto y piden perdón a Dios. Hablando, doctor, de los daños que puede ocasionar esta pastilla, ¿cuáles son? Mira, entre los daños directos e iniciales, ¿verdad? Que este medicamento puede producir náuseas, vómitos, dolor de cabeza, un poco de diarrea, sensibilidad en los pechos, sangrado vaginal. Y a veces esos sangrados son por los que vienen. Y no son sangraditos de regla. Son sangrados que pueden llegar a tener una hemoglobina de cinco o seis que pueden atentar a su salud. Que no le dicen nada a los padres, que también hemos tenido. No le dicen nada a los padres y que los padres lo llevan al médico porque está consangrado hasta que uno las interroga delante de ellos. Ellas confiesan haber tomado. Ese medicamento. Ahora, doctor, ¿cuántas pastillas de estas se pueden consumir en un año? Para mí ninguna. Si me puede preguntar, para mí ninguna. Se dice que se puede tomar dos. Una de las primeras horas después de la relación sexual y 72 horas después de después de la primera. Y vuelvo a decirlo. Si no ha ocurrido, la hubiese. Pero aquellas mujeres que vienen y erróneamente creen que tomándolas, solo porque no le vino la regla. Le va a venir la regla, están cometiendo un error y ahí sí estamos haciendo un aborto. ¿Cuántas en el año? Lo mínimo. Lo mínimo. Acuérdese que son pastillas de emergencia, que son pastillas porque las han violado. A usted no le van a estar violando cada tres veces al mes. ¿Verdad? O 15, 20, 30, 40 veces al año. Entonces, no es un anticonceptivo para usarlo de rutina. Es de emergencia. ¿Me explico la realidad? En cuanto a las edades, doctor, ¿a qué mujer le puede causar más daño? ¿A una menor de edad o a una mayor? ¿O es igual? Es igual. Es igual. Si es mal utilizada, es igual para todos. Lo que pasa es que las jóvenes tienen la idea errónea de usarla de manera rutinaria. Usted le pregunta a una joven de 17, 18 años, ¿con qué planifica? No, yo tomo la pastilla el día después. Y cada cuarto la usa. No, cuando tengo relaciones sexuales, como tengo relaciones sexuales parádicamente, con el novio, tres veces al mes, dos veces al mes, y vienen con aquellos sanitarios. Aunque uno les diga, no es eso, pero no entiende, no entiende. Entonces, ¿cuál sería la recomendación, doctor, tanto para las mujeres que tienen una vida sexual activa y también, por supuesto, para los centros de salud, para que no vayan a entregar estas pastillas a aquellas muchachas, a aquellas chicas que no han sido víctimas de violencia sexual? Mire, lo primero es recomendarle a todas las mujeres que si quieren planificar, inicie su planificación de manera buena. ¿Cómo es eso? Yendo al centro de salud, yendo donde el médico, para que el médico le indique el anticonceptivo a seguir. Yo les digo a mis pacientes, cuando me vienen, mire, doctor, quiero planificar. ¿Qué me dice usted? Yo les digo la contrarre pregunta. ¿Y usted con qué le gustaría planificar? Porque yo le puedo decir con la pastilla, con la inyección, con cualquier otra cosa, pero no, eso no. Eso no. Entonces, ¿con cuál quiere usted planificar? Pensar primero en eso, hablar con la pareja, decir, ¿cómo podemos planificar nosotros dos, nuestros hijos? Empezando por ahí. Después, ya con el hecho de tener la PAE, la famosa PAE, pues, yo nada más le puedo decir al ministro de salud, que ojalá escuche, porque no escucha a nadie, que por favor, dé las normas adecuadas para la distribución de ese producto, que todas aquellas situaciones de emergencia posteriores a lo que es la toma de ese medicamento, cae en la responsabilidad de él y de nadie más, porque fue él el que está autorizando eso. No es el gobierno, es él. Él está autorizando. Entonces, aquellas pacientes que puedan, y no es broma, pueden morir por sangrado, pueden tener muchos problemas ginecológicos posteriores, no están, y puede producir abortos también, en infracciones cuando se toman indiscriminadamente, a una misma dosis, es culpa directamente de él, porque él está autorizando el uso de esa, llamémosle, pastilla. Ya para finalizar, doctor, si una mujer abusa del consumo de esta pastilla, ¿puede en algún momento, si no tiene hijos, y cuando él desee tenerlos, puede tener algunos problemas? Mire, en algunas lecturas, se dice que, la pastilla, el ebonoestral, puede hacer efecto, a nivel de endometrial, produciendo que este, se vaya disminuyendo de tamaño, pero, sí, sí puede, a un futuro, le puede ser un problema, que está tomándolas mucho, ¿verdad? Entonces, toda mujer, toda mujer, ya sea joven, ya sea, bueno, mujer, pongámosla en edad reproductiva, debe de pensar muy bien la manera de planificar, y esta, la pastilla de emergencia, es para eso, para emergencia, como les digo, a menos que a usted la violen 20 veces, al mismo vez, puede usarla, pero si no, no, y uno, dos, no le va a hacer efecto, si ustedes la toman, después, de estar a ver un lado. Bueno, muchísimas gracias, doctor Oscar Herrera, de la Liga contra el Cáncer, gracias por esta información, importantísima, que seguramente, le va a ser muy útil, a todas las personas, que nos ven a través de Diario de la Prensa. Un placer para usted. Y a ustedes, que nos ven a través de Diario de la Prensa, gracias, porque siempre se informa, en todas nuestras plataformas digitales. Hasta la próxima.